Una carta te mandó en el recuerdo para que tú comprendas que no te voy a olvidar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás, y que digas que voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que digas que voy a olvidar Te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria No te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás, y que digas que voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que digas que voy a olvidar ¿Qué tal? Solo quiero que no seas tan ingrana y que tú me comprendas para saber que yo Sigo siempre Sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos y el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que digas que voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que digas que voy a olvidar ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace frío?